Cibia llegó a la misma estación a la que debía ir 47 dentro de poco. Cibia sabía que tenía que saber por qué 47 no le corrió. 47 se fue corriendo porque no quería que nadie le diera con esa nueva decoración. Debo reconocer, pensó 47, que no me he portado bien con Cibia. Debería disculparme con él, porque yo también fui más nuevo una vez y nadie se quejó de mí. Así es 47, le dijo su maquinista. Hay que cambiar, hay que adaptarse. Por eso te decía lo de tu decoración. Así te cuesta adaptarte 47. Aunque 47 estaba en su descanso, le dijo a su maquinista. Pues voy a ser un tren y voy a ir hasta la estación en la que esté Cibia en este momento y me voy a disculpar con él, como hacen los buenos trenes. 47 habló con 252, la locomotora del principio de la historia, y ésta le explicó en qué estación iba a estar Cibia en unos minutos. 47 fue corriendo hacia esa estación. 252 le acompañó. Aunque llevaba pintura de unos gamberros, dijo, no pasa nada, es mi nueva decoración. ¡Suerte 47! Y se fue. Por otro lado,